En esta presentación, echaremos un vistazo al precio de venta y a la variación del volumen. Vamos a pasar por el mismo proceso con algunos de los costos. Podría ser más fácil echar un vistazo primero al precio de venta y la variación del volumen, y desglosar esos elementos, y luego aplicaremos este mismo concepto a algunos de los costos. En primer lugar, queremos considerar cuáles serían las ventas presupuestadas en comparación con las ventas reales. En otras palabras, estamos imaginando que tenemos las ventas presupuestadas, en este caso, las 540.000, y luego tenemos las ventas reales después de ejecutar el proceso, y fueron 560, la diferencia entre las dos es la varianza. Es el cambio. Podemos considerar esto si solo tuviéramos un tipo de presupuesto normal, vamos a decir, oye, aquí está nuestra línea de ventas. Esto es lo que realmente fueron las ventas, esto es lo que presupuestamos que sean. Tenemos una diferencia de los 20.500 que es genial. Tomemos decisiones basadas en eso. Consideremos eso como parte de nuestro proceso de toma de decisiones para el próximo periodo de tiempo para ver qué debemos hacer a continuación. Sin embargo, hay un par de cosas diferentes que debemos desglosar para tomar la mejor decisión, porque estos 20.000 es una diferencia en total. Pero podría deberse a dos cosas diferentes. Y esas dos cosas diferentes podrían ser, ¿Vendimos un número diferente de unidades en términos de cuántas unidades estábamos presupuestando vender en comparación con lo que realmente vendimos? Y el otro punto sería, ¿Tuvimos un cambio en el precio? ¿Presupuestamos un precio y lo vendemos a otro precio? Así que esta es una forma en que podríamos dividir estos 20.500 en esos dos factores. Va a ser nuestra información en la parte superior, y la completaremos en este formato abajo. Y a medida que lo hagamos, tendremos una especie de método de tipo pictórico para desglosar nuestras dos variaciones. Así que nuestra información en la parte superior. El AC va a ser la cantidad real. SQ va a significar la cantidad estándar, el AP, el precio real, y el SP, el precio estándar. Así que pueden ver aquí, y pueden considerar y recordar que al mirar el precio estándar, estamos pensando en el precio presupuestado, pero creemos que el precio debe ser dado a todas las cosas que van a la tasa constante, o todo lo demás igual, o en condiciones normales, debería decir, y luego la cantidad real y el precio real van a ser lo que realmente sucede. Así que te imaginas que eso sucederá después de que hayamos pasado por el proceso. Después de que hemos pasado el mes, ya conocemos esos números en ese momento, porque eso es lo que realmente sucedió. Y luego vamos a tener nuestra información aquí. La venta va a ser de 59 unidades. El precio medio va a ser de los 9500, siendo estos los números reales. Entonces, las ventas reales y el precio real. Entonces el precio presupuestado será de 54 unidades. Así que esto es lo que pensamos que debería suceder, el precio promedio presupuestado. Así que este va a ser el precio presupuestado va a ser de 10.000, ¿vale? Así que vamos a tomar esta información, vamos a comparar, como lo hicimos antes, las ventas reales y las ventas presupuestadas, y luego usaremos este tipo de variante intermedia para dividirlas en sus componentes. Así que veamos cómo funcionará esto. Vamos a decir que las ventas reales van a ser el AC, que es la cantidad real, 59 de nuestra información, y luego el real y luego el AP por el AP, que es el precio real que va a ser el 9500 el precio promedio en nuestros datos arriba. ¡Gracias! Los 560.500 que son 29.500 ahora cuando nos concentramos en ese artículo, fíjense en lo que estamos comparando aquí. Estamos comparando este cálculo y este cálculo, lo que va a ser lo mismo en esos dos, la cantidad de AC se mantiene constante. Lo que cambia es en lo que nos estamos concentrando, que es el AP, el precio real y el estándar SP. Precio. Por lo tanto, el tipo de precio económico y el precio real son los diferentes artículos. Y pudimos ver aquí que el precio estándar, lo que presupuestamos que suceda, es más alto que el precio real. Y en los casos de ventas, queremos que el precio sea alto, porque, por supuesto, estamos vendiendo la cosa, y eso va a significar que nuestros ingresos son más altos. Así que eso es desfavorable. Eso no es bueno, porque los vendimos por menos de lo que habíamos presupuestado venderlos. Ahora vamos a echar un vistazo a esta comparación, que va a ser el 590 menos el 540 que es el 50.000, y es favorable o desfavorable hacer eso. Vamos a comparar el CP, el precio estándar, el precio estándar. Es lo mismo, lo que cambia la cantidad real, la cantidad estándar, la cantidad real, es mayor que la cantidad estándar, y por lo tanto vamos a tener una diferencia favorable. En otras palabras, vendimos más en unidades de lo que habíamos presupuestado vender. Eso va a ser algo bueno. Y si piensas en esto, tendría sentido, diríamos un, bueno, los vendimos por menos de lo que pensábamos que los íbamos a vender, pero vendimos más, ¿verdad? Así que eso tendría sentido. Así que vamos a ver si eso, si eso funciona, y eso va a explotar. Entonces en nuestra variación del precio de venta. Aquí están los 59.000, 59.000 desfavorables. Esa es la variación del precio, porque es la diferencia entre el precio presupuestado y el precio real. Y luego tenemos la variación del volumen de ventas, porque es la diferencia en la cantidad. De este lado, los 50.000 es favorable. Lo favorable es mayor que lo desfavorable en 20.500. Para volver a esa diferencia total de los 20.500. Entonces, si solo viéramos los 20.500 en otras palabras, en nuestro tipo normal de comparación entre el presupuesto y lo real, eso no nos daría el tipo de información que podríamos necesitar para tomar mejores decisiones en el futuro. Si decimos, está bien, la variación del precio de venta es desfavorable. De 29.500, lo que significa que los vendimos, posiblemente por menos. Sin embargo, la variación del volumen que vendimos más en el factor de 20.000, o 50.000 aquí, entonces la diferencia de 20.500 es favorable. Así que posiblemente cualquier disminución en el precio con el fin de aumentar el volumen que esperaríamos valió la pena en ese caso, y tal vez eso nos ayudaría en nuestra toma de decisiones en el futuro. Así que...